Sí, como he mencionado anteriormente, Roberto, hemos ido afrontando partido a partido y paso a paso lo que se viene en las dos competiciones. Ahora iniciamos ya lo que es la Liga de Campeones, sabemos de la importancia que representa este torneo, no solo para la institución, sino para los mismos jugadores. Y lógicamente estamos analizando qué es lo mejor para presentar también cuadros muy competitivos, que afortunadamente tenemos un plantel de mucha calidad y quiénes están mejor en lo físico, en lo futbolístico, para poder buscar hacer un buen partido mañana y tomar ventaja. Afortunadamente vivimos en una época en la que la información la tenemos al alcance, sabemos que inicia su competencia apenas, que lleva dos partidos, ya tuvimos oportunidad de ver los dos, de hacer una edición. Hoy tuvimos una sesión de video con el cuerpo técnico y los jugadores, ya tuvimos oportunidad en la cancha también de plasmar algunas cosas de acuerdo a las referencias del rival. Pero siempre buscando que lo más importante sea el funcionamiento de nosotros, que nosotros seamos los que impongamos las condiciones de acuerdo a nuestro fútbol. Bueno, la competencia la conozco bastante bien. A nivel selecciones he estado en muchos torneos de CONCACAF. Es el nivel de planeación que tienen, de orden. Y a nivel de Mundial de Clubes, perdón, de CONCACAMPION, pues me tocó estar en la etapa anterior que se logró el campeonato y que nos permitió estar en el Mundial de Clubes. Entonces sé lo que significa, sé cómo se juega. Sí, sabemos que es importante estar bien en los dos torneos. En la liga afortunadamente vamos muy bien y ahora el inicio de esta competencia tenemos que buscar, aprovechar nuestra condición de local. Por supuesto que es un plus el tener a André de regreso. Sabemos lo que nos puede dar. Y ahí estamos hoy practicando algunas variantes que puedo presentar ahí en la alineación para ver qué es lo que nos pueden dar y también empezar a administrar un poco los minutos a algunos jugadores.